Relacionadas con partidos juntos. A ver cómo andás de la memoria. Vamos. Bueno, vamos con la primera. Es un partido que Argentino Juniors le gana a San Martín de San Juan 3 a 1 en 1997, el año que asciende. Vuelve a la Primera División. Vos le das el pase gol a un compañero tuyo en el 1 a 0. No sé si te acordás a quién. Mirá, a ver, si no me equivoco, puede ser, por el erro, puede ser el Negro Bennett. El Negro Bennett, en cancha de ferro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo me llevaba muy bien con el Negro. Hicimos una dupla bastante interesante. Así que la primera acerté. La primera acerté, vamos a ver, son cinco. Vamos. La segunda es también Argentino Juniors, es un partido contra Huracán en el clausura del 94. Es Huracán que pelea el torneo con Independiente. Y en esta fecha, en Mendoza, así van a provocar argentinos allá en Mendoza. Ahora te voy a preguntar si querés contar por qué. vos das dos asistencia. Das dos pases y gol. ¿Te acordás cómo salió ese partido? Me parece que es fácil. Mirá, me viene a la memoria, no sé si empatamos dos a dos o ganamos dos a uno. ¿Te hay que arriesgar? Dos a dos. Está bien, correcta. Dos a dos. ¿Leíste? Tengo memoria. Mirá, vas ganando dos a cero. ¿El pase a Ortega Sánchez es...? Ortega Sánchez. Terrible pase. Sí, lindo, lindo. Me acuerdo, me acuerdo. Y después, para responderte, nosotros vamos a ser en Mendoza porque en su momento había agarrado torneos y competencia Argentino Junior y tenía como una alianza con el Diario 1 de Mendoza. Entonces, ahí nos llevaron a ser de local. Parecía entrenamiento porque no había nadie. Sacando los con los clubes grandes que se llenaba, después pasa que trajeron un equipo impresionante. Sabino Mondragón, Acuña, Cedrés, Ortega, Sánchez, el Kuki Silvani. No, era terrible el equipo que había. Y vos estabas empezando hacia un año que había debutado. Sí, yo arrancaba. Yo arrancaba. ¿Sabés que el otro gol, el pase se lo das al Polo Quinteros? Al Polo. No sé si te acordás del pase. Pero el pase se lo das casi con la rodilla. ¿Te acordás de eso? Sí, 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 sí. El Polo, el Polo también, el Polo empezó también ahí. Es más, el día que debuta él hace el gol. Mirá, vamos con la pregunta. Lo tuve. Unas semanas lo entrevisté a él. Sí, buena gente el Polo. Me decía algo muy parecido a lo que estabas diciendo vos también, así que después vamos a retomar un poquito ese tema bastante interesante. Ok. Después de un jugador de fútbol, una vez que se retira y eso, después lo vamos a charlar. Bueno. La pregunta número 4 es un partido entre Chacarita y Boca en cancha de San Lorenzo. vos haces un lindo gol y yo te quiero preguntar si te acordás por quién ingresaste, porque vos entraste en el segundo tiempo. Ay, ay, ay. Si no mal recuerdo, no sé si ingresé por Matías Delgado. No sé. No. No. No, ahí ya. Matías Delgado entró con vos, fueron dos cambios en el mismo momento. Y vos entraste por la vieja Morena. La vieja Morena. Viste. Matías Delgado tenía algo visto al lado mío, pero no era el cambio. Perfecto. Ahí perdí. Estaba viendo ese partido, tocaste dos pelotas y vino el gol. Sí, golazo. Golazo. Encima me salió la gallina de adentro, justo el gol a boca. Así que estuvo lindo. Te amonestaron por sacarte la remera. Sí, porque me saqué la remera. Me saqué la remera, fui al córner y la puse en el banderín del córner ahí arriba. Bueno, mirá, si vos ves después la foto que armé para la publicación, capturé esa imagen. Sí, la vi, la vi, la vi. Lindo recuerdo, viene. Vamos con la pregunta 4. Hasta ahora vas ganando 2 a 1 y la pregunta 4 es un partido en Rosario entre Newbers y Lanús. Un gol que haces vos con la camiseta de Lanús, por supuesto. Yo te quiero preguntar si te acordás a quién se lo hiciste ese gol. ¿A qué arquero? Uy, me mataste. ¿Arriesgar? ¿Quieres arriesgar? ¿Goicochea? ¿Goicochea? ¿Sí? Ah, Goico. Mirá, 3 a 1. Pero la contestaste tarde, te la doy válida, te la doy válida. Está. 3 a 1. Vamos a hacer la última, igual ya me ganaste, pero vamos a ver si te descuento. Vamos. Es un partido en Bahía Blanca, Olimpo contra San Lorenzo en el clausura 2004. Yo te quería preguntar, esta me parece medio complicada, porque si te acordás, ¿quién hizo el otro? Ganó 2 a 0 Olimpo y yo te quería preguntar, si te acordás, te quería preguntar, ¿quién hizo el primer gol? ¿Vos hiciste el segundo? Sí, yo hice el segundo. El primero, a ver, no sé si lo hizo Delorte o Duré. ¿Duré? No, La Espada. ¿La Espada lo hizo? No te puedo creer. ¿Del penal o tiro libre? ¿Qué hora ha hecho? No me acuerdo ese. Ese no me acuerdo. Un rebote, quedó un rebote ahí y medio con la plancha fue. Mirá vos, mirá, no me acordaba de Mauro que hizo él.